Chamaquito ve, chamaquito ve Que yo quiero saber donde usted estaba tanto rato Tú eres muy embutero y más vivo que un gato Pero a mi tú no me podrás engañar Chamaquito ve, renecito ve Que yo quiero saber donde tú estabas tanto rato Tú eres muy embutero y más vivo que un gato Pero a mi tú no me podrás engañar Muchacho lindo, mi muchachito, ven y dime la verdad Se fue a jugar a la cocina con la hija y la vecina Y él ganó y ella perdió, y eso fue lo que pasó Él ganó y ella perdió, y eso fue lo que pasó Adiós Número Cállate 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 Cállate